Hola, yo soy Paterricio y estos son los datos de Pato. Guillermo Ochoa Memo Ochoa nació en Guadalajara, Jalisco el 13 de julio de 1985. Al día de hoy es uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Durante su carrera como guardameta ha jugado en equipos tanto de México como de Europa. Memo decidió ser portero porque en su infancia admiró al uruguayo Robert Ziboldi. Cuando era pequeño su familia se mudó a la Ciudad de México y fue cuando su papá lo inscribió a la Escuela de la América. Entró a la América como delantero porque la posición de guardameta ya estaba cubierta. A los dos meses el portero del equipo se lastimó en pleno partido y Memo lo sustituyó, defendiendo así por primera vez el arco americanista. Su debut en el fútbol profesional con el América fue el 15 de febrero de 2004, con tan solo 18 años. En el 2011 volvió a Francia para fichar con el AC Ajachiu, convirtiéndose en el primer portero mexicano en jugar en Europa. Al final de su primera temporada el mexicano fue nombrado por los aficionados como el mejor jugador de la Ajachiu y además fue catalogado como el segundo mejor arquero de Francia, solo detrás de Hugo Lloris. Fue el portero con más atajadas del torneo, paró 151 balones en 37 partidos que disputó. Dos años después, Memo migró al equipo español el Granada Fútbol Club. Su estancia en Granada no duró mucho, ya que en el 2017 volvió a Bélgica para fichar con el Standard Day League. En el 2019 las águilas de la América lograron negociar su regreso a la liga mexicana. Memo logró aparecer en la lista del Balón de Oro 2007, en el lugar 30 con un voto a favor, logrando así ser el primer mexicano en estar presente en dicha lista. Ha asistido a cuatro mundiales con la selección mexicana, en los primeros no logró participar, siendo tercer portero en Alemania 2006 y segundo portero en Sudáfrica 2010. Para Brasil 2014 y Rusia 2018 fue elegido como portero titular, destacándose como el segundo mejor guardameta del torneo de ese año. Destaca como el único futbolista mexicano que ha integrado el plantel de cuatro títulos de la Copa Oro 2009, 2011, 2015 y 2019, situándose justo a Claudio Suárez, Ramón Ramírez como el máximo ganador de títulos absolutos de la selección mexicana. Obtuvo la medalla de bronce en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Guillermo Ochoa ha atajado 20 penales en tiempo reglamentario a lo largo de su carrera, ubicándose como el cuarto portero mexicano con más tiros detenidos en la historia. A nivel de clubes, detuvo ocho lanzamientos con el América, cuatro con el Ajachio, dos con el Granada y tres con el Standard & Eich. Con la selección de México, es el arquero que ha atajado más penales de todos los tiempos junto a Jesús Corona.